Y la Secretaría de Salud del Departamento de Caquetá se suma a la iniciativa de conmemorar la Semana de la Lactancia Materna Exclusiva, donde se realizarán charlas y conversatorios sobre la importancia de garantizar este alimento vital para los menores. Entre el 1 y el 7 de agosto de la presente vigencia se realizará la Semana Mundial de la Lactancia Materna, bajo el lema, marcando la diferencia para las madres y padres que trabajan. Aquí lo que estamos estableciendo en esta semana es fomentar que desde los empleadores seamos conscientes de la necesidad que tienen sus madres trabajadoras de poder lactar, puesto que no es justo que las madres trabajadoras tengan que escoger entre mamantar a sus hijos o ir a trabajar. Lo que queremos con ello es sensibilizar a los empleadores de establecer tanto esa libertad en las madres trabajadoras para poder hacer este proceso de lactancia, como también fomentar unos espacios específicos para que puedan tener esa privacidad y esa conexión que necesitan madre e hijo. En ese sentido, la Secretaría de Salud Departamental realizará eventos con la comunidad que permitan seguir difundiendo las bondades de este acto de amor, a los cuales se les invita cordialmente a participar. Así que los invitamos a todos para que se vinculen las actividades que vamos a tener dentro del departamento del Caquetá. Van a estar los entes territoriales, las heces en cada uno de los municipios teniendo diferentes actividades. De esta manera se resalta la importancia de garantizar este alimento en exclusiva hasta los seis meses y complementario hasta los dos años de edad.